Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Cecilia Turín del Instituto de Montaña. Reciban un cordial saludo a nombre del Comité Organizador del Seminario Virtual Agricultura y Ganadería Familiar Alto Andina, una mirada desde la agroecología en el Bicentenario. Es un placer contar con la presencia de todos ustedes en este seminario, donde abordaremos experiencias y resultados de investigaciones participativas desde la agroecología, en este caso específico sobre agroecología, saberes ancestrales y sistemas de interaprendizaje andinos. Esperamos que este seminario sea de su agrado y cubra sus expectativas. Antes de empezar, les compartiremos un video de saludo y bienvenida. Adelante, Eri. La erosión de los conocimientos locales cada vez es más frecuente. Por ello existe la necesidad de enfocarnos en las dinámicas de interaprendizajes generacionales y crear espacios donde niños, niñas, jóvenes y adultos, adultos mayores intercambien conocimientos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego. Vivo alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío. Estoy cambiando los dientes. Aún son deficientes las herramientas que permiten agilizar el proceso del flujo de conocimiento entre generaciones. Sin embargo, existen iniciativas locales que promueven estos espacios de interaprendizaje, como las que podemos observar en los centros poblados de Taxana y Castiapata, donde niños, niñas, jóvenes y adultos intercambian los conocimientos tradicionales, saberes ancestrales sobre la biodiversidad, como el aprendizaje de variedades de papas nativas y sus nombres. Ellos preparan alimentos con insumos locales, también en el proceso de selección de variedades y la selección de semillas. Y antes de invitarlos, debo mencionar que tenemos una invitación especial al decano de la facultad, de ciencias de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, a quien estamos pidiendo que dé como iniciado el seminario actual. Bueno, en primer lugar, quisiera saludar a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a los organizadores de este seminario titulado Agroecología, Saberes y Qu twor functionionales ancestrales y sistemas de interaprendizaje Andimos. Quiero agradecer de manera especial al profesor Juan Torres y a la profesora Fabio Lavar. el tema que van a abordar el día de hoy y que ya lo vienen abordando el seminario anterior definitivamente es un tema creo que tenemos que retomar, el país necesita esas iniciativas un tema que me gustó bastante sobre lo que es el tema de escuelas ¿no? escuelas rurales y lo que llamó el seminario de escuelas y semillas parece interesante, es profundo ese ese título que le han dado esta gran iniciativa definitivamente creo que eso estamos perdiendo en nuestro país y por eso que valoro mucho este gran evento el tema de la pequeña agricultura el tema de la agricultura rural agricultura urbana y fundamentalmente nuestros Andes esta agricultura tiene una gran característica de poder sustentarse ¿no? en procesos culturales preservar tradiciones conocimientos y el respeto a la naturaleza creo que eso es importante que que y creo que es el mensaje más profundo que intenta este esta este seminario ¿no? de tratar de de hacer notar que eso falta en nuestro país cada día se va perdiendo este tipo de actitudes ¿no? de desarrollo de la agricultura ¿no? urbana nuestros hermanos ¿no? nuestros familiares que han sido partícipes de esa de ese gran desarrollo de esta agricultura y dicho sea de paso es una agricultura que definitivamente ha marcado profundamente en el desarrollo de nuestro país y todos sabemos que esa agricultura prácticamente ha y no solamente en nuestro país sino también en otros países se dice la estadística que el 70% de digamos del producto que que dispone digamos en América del Sur es proveniente justamente de la agricultura familiar entonces pero sin embargo eso va más allá ¿no? eso va más allá porque la agricultura o la pequeña agricultura contribuye fundamentalmente a lo que hoy necesitamos y justamente con los necesarios de cambio climático podríamos tener problemas de seguridad alimentaria y creo que eso es importante ¿no? el papel que va a jugar ahí la agricultura con el perfil o con el digamos con el contenido que plantea esta agricultura esta agricultura definitivamente está sustentada en conocimiento central y siempre escucho siempre y me da mucho gusto de que haya científicos haya talleres hay este tipo de eventos para tratar de recuperar esos conocimientos centrales que se está perdiendo en nuestro país definitivamente este este tipo de prácticas basadas en conocimiento central lo que han hecho es justamente preservar ¿no? preservar la conservación de la biodiversidad y creo que eso fundamentalmente lo están ya la vez pasada lo comento la autora Fabiola Barra que se está tratando de que estos jóvenes estos niños se empoderen justamente de esas prácticas ¿no? que se está perdiendo y creo que eso es importante que se logre ¿no? porque el país no necesita ¿no? estamos hablando siempre de la sustentabilidad yo creo que eso si no se ese concepto no se basa en ese tipo de actitudes ¿no? de conocimientos centrales definitivamente no creo que no sea fácil llevar a la sustentabilidad y eso ha mostrado los antiguos ¿cómo han hecho eso? ¿no? ¿cómo han desarrollado todas sus prácticas agrícolas? ¿no? siempre respetando la naturaleza yo creo que en el momento que entendamos eso recién podremos de repente ir pensando que podemos desarrollar esa actitud de sostenibilidad muy agradecido señor decano entonces voy a presentar al primer expositor que es el profesor Juan Torre Guevara el título de la presentación es sostenibilidad generacional en la conservación e innovación de la agrobiodiversidad y los saberes ancestrales andinos el profesor Torre Guevara es botánico y ecólogo especialista en desiertos y montañas particularmente los nuestros de Perú como científico de indiscutido rigor académico ha tenido una persistente preocupación por la interdisciplinaridad particularmente por el encuentro entre las ciencias naturales y las ciencias sociales en esta ruta también ha abierto caminos y espacios para el diálogo intercultural reconociendo en las tradiciones las tradiciones culturales andinas y su vigencia contemporánea con esto invito al profesor Torre Guevara a que empiece su exposición la presentación Teobaldo me avisas cuando faltan cinco minutos por favor ya perfecto ya muy bien entonces como el título dice sostenibilidad generacional en realidad en la presentación es la de una apuesta dentro de las varias apuestas que hay en relación a la conservación e innovación de la agrobiodiversidad vegetal nativa andina hay varias apuestas hay varias aristas inclusive que hemos visto ya en la en la en los dos seminarios anteriores hay de conservación en situ en parcelas chacras parques éxitos éxitos bancos de germoplasma jardines botánicos cervarios conocimientos tradicionales el mercado el mecanismo de restribución de servicios y uno de ellos es la escuela nosotros que venimos trabajando estos temas desde hace varias décadas siempre habíamos mirado de perfil entonces es una de las apuestas que hay mencionaba yo que había conservación en situ éxito conocimientos tradicionales mercados mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos una de ellas es en la escuela y en esta de la escuela no en esta de la escuela es que nosotros hemos después de varios años varias décadas de trabajo en conservación de semillas de variedades de parientes silvestres de variedades nativas hemos y también hemos trabajado y en relación con ellos los conocimientos la cultura que iba alrededor de todas estas semillas que son los conocimientos tradicionales que también los veníamos trabajando utilizando las definiciones oficiales porque no hay un acuerdo internacional conocimientos tradicionales ancestrales campesinos indígenas pero la cosa es que nos referíamos a este tipo de conocimientos locales veníamos trabajando en todo esto sin embargo en las últimas décadas nosotros veíamos que no funcionaba del todo el mecanismo de conservación y de innovación basándonos solamente en la parte biológica agronómica y si en el equipo hay científicos sociales nos dijeron recuerden que los cultivos los alimentos tienen prestigio no es lo mismo la racacha que el arroz no es lo mismo el cuchuro que una pizza entonces ahí es donde se planteó el tema de que teníamos que buscar aliados que le dieran renombre prestigio prestigio sobre todo local a este tipo de cultivos no hay lugar en el Perú donde no haya una escuela una postamérica y un puesto policial de los tres la escuela es la que más prestigio tenía entonces decidimos trabajar con la escuela junto con esto es una percepción que esto que ahora tiene mucha vigencia o que se habla mucho transición agroecológica neutralidad de degradación neutralidad de degradación de tierras neutralidad de degradación biológica neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero de alguna manera de alguna manera pareciera que trae implícito que este tema ya no lo solucionamos en esta generación quizás este tema sea o lo vamos a dejar para la siguiente generación entonces hemos tomado en cuenta que este trabajo con la escuela que comenzó con el tema del prestigio también es un tema generacional con todas las las limitaciones entre comillas que tiene esta apuesta pues como nosotros sabemos los temas educativos no son igual que los cambios tecnológicos sus ritmos son mucho más lentos entonces sabiendo de esa situación nosotros hemos comenzado a trabajar con la escuela las escuelas públicas no hay que olvidarnos que estamos en los 200 años de la república ¿no? entonces son con las escuelas públicas rurales con los profesores los padres de familia y los niños de ahí viene el tema entonces de sostenibilidad generacional que en el camino nos encontramos con Ania de Joaquín Leguía pero que él trabaja bosques y que se comenzaba a tratar el tema de la sostenibilidad generacional pensando que la sostenibilidad ya era un tema generacional pero la escuela es un viejo tema tampoco es un tema nuevo es un tema que tiene mucha historia en nuestro país en la zona rural andina ¿no? los colegios rurales ¿no? tienen una presencia miren el 61% de los colegios del estado atienden a la población escolar rural de 82.130 instituciones educativas públicas 51.594 se encuentran en zonas rurales son 400 casi medio millón de maestros que están en el área de educación regular entonces en este escenario es que nosotros desde el año 2016 comenzamos a trabajar el tema de las escuelas en relación con la conservación del agrobiodiversidad vegetal nativa y los conocimientos tradicionales hay una escuela en dos escuelas en la sierra de Piura Ayabata dos en Huánuco y dos en Apurímac Cotabambas el proyecto ya que lleva se lleva adelante ahora pues en función de esta de esta apuesta ¿no? en función de esta apuesta ya no solamente pensábamos en la conservación también hay que pensar en la innovación entonces el proyecto incluye eso aquí está la ubicación del proyecto en tres lugares porque son tres tipos de Andes los Andes de Frías son los Andes de Páramos los Andes Andes más bajos los Andes centrales son otro tipo de Andes Andes más altos y los Andes del sur más más altos y con estacionalidad mucho más marcadas aquí si hay puna en los de Frías hay jalcas entonces son y culturalmente son totalmente diferentes entonces irónicamente son zonas de gran riqueza de agrobiodiversidad pero de alto nivel de vulnerabilidad entre ellos el tema alimentario los actores definimos claramente ¿no? ¿cuáles eran los actores? ¿no? la escuela rural el espacio donde están los niños se encuentran con los profesores los padres los abuelos las abuelas la comunidad el hogar la chacra para ese lado y para el otro lado ¿no? los maestros los alumnos al centro y las instituciones educativas las ONGs que trabajan también en la zona los profesores clave en esto porque si los profesores dicen que la yuyucha el tokosh las ocas las machuas las arracachas las papas nativas los oyucos tienen mucho valor nutritivo y son parte del patrimonio inclusive para ofrecer no solo a la región sino para el país y para el mundo es una reivindicación de este tipo de cultivos de este tipo de alimentos de este tipo de cultivos que los conocen muy bien sus padres y los saben cultivar y que su mamá lo saben preparar si los profesores decían eso nuestra apuesta es que se iba a reafirmar la identidad de los niños la identidad de los padres en relación con este tipo de cultivos tuvimos un proyecto que se llamó la escuela podría no ser ajena en la que justamente se buscaba superar ese quiebre de la escuela con su entorno se realizaron cursos con los profesores de los tres lugares las apafas participaron directamente en la propuesta no estaban los niños y se crearon también vamos a ver más adelante los salones de las semillas que era como poner un pie dentro de la escuela para que esté presente los cultivos de su entorno y no solamente los cultivos también los agricultores sabios que sabían de esto y que muchos y ellos aparecían ahí en una experiencia de los niños cuando estuvimos con ellos en uno de estos salones de la semilla y vieron a tres de los agricultores sabios dijeron pero mi papá también sabe ¿por qué no está mi papá? entonces nos planteaba un reto de tener que poner muchas más imágenes porque sentían reivindicados a sus padres el salón de las semillas fue una entrada ¿no? la primera entrada junto con los cursos y las clases y las invitaciones de los profesores de los agricultores a participar en las clases habían las chacras de las semillas donde también se tuvo campos para experimentar ¿no? con las semillas se tuvieron entonces ya los primeros logros de la de la primera etapa en relación con los conocimientos tradicionales con las escuelas y también tuvimos un punto que era la incidencia para hablar con las DRE la SUGEL y también con las entidades formadoras facultades de ciencia de la educación de las universidades regionales normales colegio de profesores ¿no? los objetivos ya para el 2000 todo esto ha sido 2016 2019 2021 2023 vamos a pasar ya aquí se ha hecho explícitamente el tema de lo de la innovación y va a haber una parte de investigación que va a estar referida a la parte del componente de educación con el enfoque intercultural una parte de los componentes de la agricultura para de los agricultores para tener como respaldo la construcción de la memoria colectiva y las percepciones locales y el componente de incidencia que significa trabajar más fuerte no solamente local sino regional y también nacional los enfoques intergeneracionales investigación participativa participativa interculturalidad transdisciplinariedad y el enfoque de género componentes actores la academia las ONG las comunidades las escuelas ¿no? las UGEL las DRI y el Ministerio de Educación las APAFAS son parte de los actores que conforman todo este grupo de trabajo la academia está en la Universidad Nacional Agraria en la Molina y nuestras entidades socias en cada lugar ¿no? coordinadas con la CCTA que es la Coordinadora de Ciencia y Tecnología de los Andes CPCR en Pira IDMA en Huánuco y el CADEP José María Arguedas en Apurímac la relación con las autoridades regionales fue un tema y ahora también está siendo un tema central pero hay otras experiencias también no somos los únicos hay acabamos de verlo de Yanapay ¿no? la Asociación Urpichayay en Huaraz Pratec que tiene un proyecto regional andino el IDMA Purima que también tiene su proyecto UMAI Paimukis ¿no? nuestra diversidad Agrored que trabaja en la zona de Huancabamba y Cajamarca en Ecuador el FONAJ en Bolivia Culmihuasi ¿no? en Colombia la agrobiodiversidad en la escuela campesina agroecológica hay otras experiencias hay más estamos en ese trabajo de relacionarnos con todos los que tienen esta apuesta por la escuela desde un enfoque ya intergeneracional de varias generaciones hay otras cinco minutos disculpa disculpa Juan tiene cinco minutos ya muy bien entonces tienen otros enfoques no son excluyentes los conocimientos tradicionales con la ciencia hay laboratorios también en las escuelas rurales de Huancabamba aquí hay el laboratorio con los niños del sector rural hay la experiencia del salón del bosque de ANIA que trabaja con niños y bosques y en todo esto vemos que no estamos solos también tenemos nuevos retos uno es la crisis sanitaria la migración la llegada de familias y niños los colegios han aumentado sus niños inscritos por esto de la pandemia hay un caso en fría que inclusive hay dos niños venezolanos de familias que han subido de piuro a la parte alta este es un tema que vamos a tener que afrontar no podemos regresar a lo anterior el riesgo letal del retorno a la normalidad anterior ¿no? entonces son nuevos retos nuevos temas y de algo en la que todos estamos de aquí en acuerdo he visto en los proyectos anteriores y estoy seguro que aquí nadie va a estar en contra de la propuesta educativa con los colegios pero eso no tiene un correlato en los presupuestos dedicados a este tema muchas gracias trabajando en el campo proceso de formación integral rural para el desarrollo territorial agroecológico de líderes y profesionales Cecilia nos dice que este proceso formativo de facilitación rural agroecológica virtual es un esfuerzo hecho por el centro Bartolomé Las Casas para reforzar conceptos prácticas y promoción de una agroecología sistémica e integral Cecilia estudió antropología y se especializó luego en cambio climático frente a las múltiples crisis que vivimos ha trabajado en temas de educación intercultural conservación de agrobiodiversidad desde lo cultural y paisajes ha ejercido docencia en distintos niveles desde secundario hasta superior pasando por educación a personas adultas y facilitación actualmente es coordinadora del colegio andino en el centro Bartolomé Las Casas perfecto muchísimas gracias muy buenas tardes muchísimas gracias profesor Juan muchísimas gracias Teobaldo muchísimas gracias a todas y todos que han hecho posible este espacio y gracias a todas las personas que nos están viendo y con quienes vamos a poder conversar estos temas que creo que nos convocan a todas y todos a ver si esto se pone en modo de presentación vamos disculpen se puede ver en pantalla completa ¿sí? sí gracias yo les quiero presentar este esfuerzo que estamos haciendo como centro Bartolomé de las Casas desde el colegio andino de facilitación agroecológica para el desarrollo territorial sostenible en realidad claro el año pasado estábamos también con esta necesidad de seguir nuestros procesos formativos a líderes a lideresas ¿no? pero en un contexto de pandemia ¿no? en realidad en una crisis sanitaria con una búsqueda de mayor sostenibilidad con una virtualidad acelerada entonces con muchas compañeras y compañeros en campo que no tenían acceso en realidad a procesos más virtuales con una necesidad veíamos ¿no? en realidad global de recuperación y valoración de conocimientos y saberes ¿no? para poder hacer frente a las crisis y una necesidad también de respuesta frente a la degradación de suelos y ecosistemas ¿no? eso un poco como contexto favorable en general en la sociedad veíamos y claro institucionalmente también necesitábamos reforzar pues nuestras alianzas o mantener nuestras alianzas y reforzarlas con con compañeras con compañeros que pudieran reforzar y promover este enfoque agroecológico en este momento en el que la gente estaba buscando salidas entonces en ese en ese contexto es que que planteamos este este proceso formativo que les vamos a presentar que es un proceso en realidad de dos años ¿no? con compañeras con compañeros del campo rurales ¿no? campesinas campesinos principalmente que este en realidad están compartiendo con nosotras con nosotros estamos co-construyendo ¿no? un un tramado ¿no? de este conocimientos y de prácticas agroecológicas con un enfoque de facilitación participativa buscando además siempre esta esta dimensión utópica como es el buen vivir ¿no? para en realidad poder plantear plasmar alternativas de al desarrollo ¿no? con un enfoque territorial ¿no? sobre todo en nuestra macro región que sabemos que además tiene pues grandes situaciones de complicación de complejidad ¿no? como ser en realidad territorios con gran presencia extractiva de extractivismo ¿no? entonces en ese contexto vimos pues la necesidad de de articular este espacio para compañeras compañeros de Apurímac Pusco y Puno ¿no? esos son los tres territorios con los que estamos trabajando en realidad buscamos pues tener relaciones interculturales de conocimientos y de saberes ¿no? plantear o formar ¿no? actores clave como facilitadoras y facilitadores y promotoras y promotores de un desarrollo este autogestionario participativo agroecológico eh y territorial ¿no? encaminar o reforzar eh procesos de escalamiento ¿no? en realidad eh los procesos que estamos trabajando tienen eh una una correlación con eh procesos comunitarios estamos eh promoviendo espacios para que pueda haber este este diagnóstico eh rural participativo en los territorios y poder hacer también incidencia en los niveles comunal y local y también por supuesto ¿no? este reducir brechas eh de eh tecnologías virtuales en el ámbito rural ¿no? y eso ha sido también bastante retador pero bastante interesante en este proceso pues hemos tenido eh una una conexión virtual quincenal ¿no? en la que distintas compañeras compañeros han podido participar a veces eh más o menos establemente pero eh con un proceso previo también de eh vinculación ahí con las herramientas eh un poquito para hablar de los participantes ¿no es cierto? tenemos eh más warmings más mujeres ¿no? que este varones o que hombres en nuestro en nuestro proceso ahí pueden ver algunos de los nombres algunos de los territorios ¿no? tenemos de Antabamba de Anta de Chichero ¿no? de este de Lampa tenemos eh también de Cotabamba ¿no? entonces hemos ido eh juntando personas de de distintas comunidades de distintos territorios también de distintas eh alturas ¿no? altitudes eh tuvimos un primer proceso eh un primer este módulo en realidad que fue eh abierto le decimos gratuito porque en realidad fue eh presentado sobre todo por nosotros ¿no? nosotros nosotras como CBC en realidad nuestras y nuestros participantes eh están siendo becadas y becados ¿no? eh para poder participar en este proceso tenemos eh dos años de de proceso como les decía ¿no? con eh la consecución de un diploma a través de la Universidad Antonio Ruiz de Montoy eh con la universidad eh con la con el área de formación continua entonces hemos hecho un primer año que está acabando ahora estamos en este momento de hecho en en los talleres ¿no? eh tenemos ahora las compañeras y compañeros de Chinchero de Puno y eh algunas de de Apurímor eh estamos ahora en Casa Campesina aquí en en Cusco en el en el local ¿no? eh llevando a cabo este tercer módulo digamos ¿no? que eh ya incorpora promotoras y promotores luego de haber hecho una un primer proceso más teórico y conceptual luego el próximo año ¿no? los módulos cuatro y cinco vamos a aplicar el proceso vamos a estrechar las las relaciones con eh comunidades y con municipios locales y finalmente el sexto módulo va a ser para poder hacer una evaluación y un cierre de este proceso como pueden ver aquí ¿no? nuestros nuestros módulos están además enfocados a una lógica de escalamiento ¿no? en los que eh los primeros dos módulos están en realidad eh o han buscado ¿no? eh tener pues una discusión conceptual pero siempre desde esta propuesta ¿no? de agrocosmovisión ¿no? andina este relacionada con 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 lo que conocemos como agroecología con soberanía alimentaria por supuesto también ¿no? y ahora estamos pues en este eh proceso de talleres presenciales la validación de eh de PR ¿no? y de intercambio de experiencias más presencial lo cual es una maravilla por supuesto después de un año de de virtualidad con las compañeras el próximo año tendremos eh ya las las aplicaciones más en en campo ¿no? con los principios de manejo ecológico sostenible ¿no? este los territorios los resultados el análisis pues de estos intercambios de experiencias ¿no? y la autoevaluación los resultados de la incidencia ¿no? cómo esto se materializa se visibiliza sobre todo teniendo en cuenta que el próximo año vamos a tener pues este elecciones subnacionales ¿no? entonces eh tenemos pues en cuenta esto para por lo menos en los las comunidades en los territorios en los que trabajamos tratar de eh tener esta esta vinculación y que finalmente eh sea las mismas personas las mismas comunidades ¿no? la misma sociedad la que exija ¿no? justamente lo que decía de repente el profesor Juan hace un ratito ¿no? que efectivamente se pueda financiar cualquiera de estas actividades y que esté reconocida dentro de de los planes más formales las sesiones en general ¿no? este tenemos eh distintos elementos ¿no? identitarios de historia de gestión de 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 recursos de agua, tierra y biodiversidad ¿no? de estrategias de economía y comercialización de antesina de agricultura familiar de equidad de género hemos hecho eh ya alguna actividad de círculos de eh hombres en círculos de mujeres ¿no? para compartir ahí un poco eh cuáles son las las dificultades que afrontamos ¿no? y por supuesto una lógica de buen vivir interculturalidad y autoestima en cada sesión ¿no? lo que hemos hecho para poder mantener cierta vinculación todo el tiempo con los distintos eh temas y que sea una presentación holística y no necesariamente modular digamos por eh un tema eh durante una sesión o durante un módulo sino que en realidad tratando de vincular siempre toda esta forma más holística ¿no? en cada sesión trabajamos una parte de facilitación ¿no? como en realidad este los procesos de facilitación pues tienen ciertas características ¿no? de qué forma podemos en realidad este aplicar eh algunas técnicas pero también actitudes ¿no? en realidad eh no solamente herramientas y conocimientos sino las actitudes como decía por ahí el el señor recano de de la universidad agraria ¿no? eh son las que van a generar cambios sostenidos sostenibles ¿no? en el tiempo tenemos también una parte de procesos pues eh técnicos productivos agroecológicos ¿no? para poder entender o o o poder este fijar ¿no? de mejor forma la lógica eh conceptual de cómo cómo funciona ¿no? este la la agroecología es un enfoque más bien productivo técnico ¿no? eh aplicativo y siempre tenemos también la parte eh más de identidad ¿no? entonces vamos trabajando los tres temas en cada sesión quincenal ¿no? o eso hemos venido haciendo eh para eh poder tener siempre este enfoque eh más bien integral o buscarlo ¿no? para poder tener un proceso que eh sea lo más eh comprensivo posible estos son algunos de los de los trabajos que venimos haciendo ahora en los talleres presenciales ¿no es cierto? y eh buscamos hacer bastante énfasis en que lo agroecológico no puede ser de ninguna manera solamente productivo ¿no? este claro hay hay algunas eh propuestas ¿no? para intentar eh recuperar pedazos o partes ¿no? de este la producción de la productividad pero eh nuestra apuesta en realidad es siempre por un enfoque integral ¿no? este creemos que eh en realidad no nos sirve tanto si es que tenemos solamente un pedacito recuperado y todo lo demás se cae a pedazos alrededor ¿no? entonces lo ecológico lo productivo es importante por supuesto ¿no? pero eh si no está ligado a una recuperación ecosistémica integral ¿no? en realidad este creemos que no no va a ser sostenible entonces esa es la 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 apuesta que estamos teniendo tenemos siempre también ¿no? las dimensiones culturales ¿no? identitarias sociales organizativas ¿no? de eh de la agroecología y por supuesto la dimensión política ¿no? creemos que sin una dimensión política la agroecología en realidad pues deja de serlo ¿no? los enfoques metodológicos que tenemos para este proceso teniendo en cuenta que estamos trabajando con adultos ¿no? con personas adultas es la la andragogía ¿no? esta lógica de la horizontalidad de reconocer las necesidades propias de afianzamiento de aprendizaje de conocimientos para poder aplicarlo y utilizarlo ¿no? que en realidad también reconoce que las personas vienen siempre con conocimientos previos sobre lo que se tiene que trabajar una lógica también constructivista ¿no? hemos aprovechado los espacios virtuales con herramientas de participación ¿no? como mentis sobre todo ¿no? que es una aplicación muy sencilla de usar que nos va mostrando gráficamente y más dinámicamente algunas actividades ¿no? siempre hemos dejado espacios de discusión abierta ¿no? para poder compartir ¿no? desde experiencias hasta enfoques propuestas ¿no? ahora estamos con estos espacios presenciales y el escalamiento en las comunidades creemos que si no hay una propuesta de escalamiento pues en las comunidades y es que solamente depende de que nosotras y nosotros estemos ahí pues esto no tiene ningún futuro algunos de los elementos significativos en el proceso ¿no? la autoconfianza el reconocimiento el fortalecimiento del enfoque la recuperación y valor de conocimientos la articulación entre distintos actores y actoras ¿no? y la vinculación entre lo presencial y lo virtual me gustaría enseñarles un poquito los trabajos prácticos que venimos realizando creo que todavía tengo cinco minutos aquí pueden ver ¿no? parte de lo que hemos venido haciendo digamos con las compañeras y compañeros de forma virtual ¿no? ha sido también esto procesos en realidad de medición de la materia orgánica en el suelo ¿no? mapas de actores ¿no? en fin identificación y colección de semillas ¿no? entonces hemos tratado de adaptar de la mejor manera posible en realidad esta vinculación entre lo virtual y lo presencial con las compañeras y los compañeros y ha sido bastante interesante también porque a través de las fotos ¿no? de las herramientas que tenían a la mano podíamos irlo trabajando como les decíamos también ¿no? si no si no podemos ¿no? en realidad tener un enfoque de incidencia política ¿no? creemos que la agroecología queda coja entonces estamos en todo momento buscando esta interconexión este espacio ¿no? de vinculación con autoridades tanto comunales como este políticas más formales ¿no? de este estado quedan tres minutos Cecilia muchísimas gracias ahorita termino tenemos una certificación como les decíamos con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya ¿no? este creo que esto también es bastante interesante y además da buena cuenta del enfoque también de la de la universidad porque si bien es un proceso súper distinto a lo que ellos hacen generalmente ¿no? este han tenido muchísima apertura con nosotras y nosotros para poder certificarnos ¿no? por supuesto las personas que participan de este proceso no necesitan tener un grado previo ¿no? ni siquiera en realidad certificar haber terminado el colegio ¿no? pero están recibiendo una certificación por un proceso de dos años con una universidad ¿no? para poder ser reconocidas reconocidos un poco la cuestión del prestigio que compartían a su modo este es nuestro equipo ¿no? entre nosotras nosotros somos los que estamos haciendo el proceso Enrique Colmans es nuestro director de orquesta por supuesto en todo este proceso ¿no? él en realidad nos baja línea nos dice todo el tiempo pues cuáles son las reflexiones que deberíamos tener cuál es la ruta ¿no? y acompaña todo el proceso luego estamos José Luis de Capa y bueno yo como responsable del espacio de formación y de de colegio andino ¿no? y Alessandra Silva y Anthony Guamán que son en realidad nuestros nuestro equipo ahí más técnico y que está acompañando todo el tiempo este proceso en campo ahí pueden ver un poquito una una de las sesiones que tenemos ¿no? en virtualidad que han sido realmente inspiradoras para nosotras y nosotros muchísimas gracias entonces en primer lugar la primera panelista es Nilda Varas Castrillo Nilda es donente docente principal de la Universidad Nacional Agraria de La Molina ella obtuvo el grado de máster europeo en investigación aplicada al medio ambiente en año 2012 y el doctorado en estudios ambientales en el año 2017 por la Universidad Pablo de Olaví de Sevilla con la tesis comunidad y clima transformaciones en la cuenca alta del río chillón que obtuvo la mesión cum laude en actividades profesionales y académicas ha realizado investigaciones en diversas regiones en Perú y Bolivia con un tema central relacionado con agua alimentación y territorios la cuenca alta del río chillón Lurín Mala y Cañete en Lima Pasto Grande Urno Tacni Moquegua Zonas del Brahe Cusco Ayacucho y en Bermejo Tarija Bolivia la sistematización de estas experiencias ha sido publicada en revistas nacionales y extranjeras entonces tienes ocho minutos gracias buenas tardes a todos agradezco a haber poder participar en este evento y por lo tanto agradezco a sus organizadores por haberme invitado encuentros como estos nos permiten expresar nuestra admiración y reconocimiento de la labor civilizatoria del agricultor andino y de su esfuerzo por domesticar la montaña andina tan compleja y además domesticar y conservar la agrobiodiversidad escuchar a Juan y a Cecilia transmitiendo las experiencias de esos importantes proyectos nos impulsan a ver el reconocimiento explícito que hacen al valioso aporte que han realizado nuestros antepasados a la humanidad nos muestran lo valioso que es este conjunto de saberes y haceres que no deben perderse creo que por ahí están la apuesta del proyecto agricultura familiar andina y escuelas rurales así como el del proyecto que impulsa Cecilia es para a mi criterio es ir contra una corriente predominante de modernización que busca la modernización del agro andino basado fundamentalmente en un enfoque de agricultura convencional y más bien desde ambos proyectos lo que buscan es impulsar que la escuela en el caso de Juan y la formación que están haciendo a través del CDC es como tanto niños como adolescentes y adultos valoricen y reconozcan la increíble diversidad y variedad de formas de hacer agricultura y ganadería en los Andes de esta manera veo de que se crean espacios para que los padres los abuelos acompañen al maestro en la formación que van a tener es un reto para los organizadores también de este evento no cómo lograr que este estos valiosos saberes se hagan un tinku y hagan un encuentro con la academia con la universidad y con los institutos superiores cómo hacer el encuentro de dos epistemologías de dos formas diferentes de generar conocimiento que ninguno es uno es mejor que otro sino cómo lograr que ambos nos permitan producir alimentos que sean sostenibles en el sentido de que no destrocen ni destruyan la biodiversidad los suelos los contaminen los ríos sino que produzcan alimentos en armonía con la naturaleza y alimentos saludables una de estas apuestas uno de estos de estas propuestas indudablemente es la agroecología una de las de mis preguntas en este después de escuchar ambos es si bien me parece muy interesante de gran riqueza el aporte sin embargo creo de que hay que dar pasos más adelante es decir no puede quedarse solo en la escuela y no puede quedarse solo en en las iniciativas de ONGs esto tiene que ser pensado como desde un punto de vista político estas propuestas se vuelven parte del proceso de formación no solo de niños adolescentes sino también de profesionales en la en el país no puedo pensar profesionales de las ciencias agrarias de Bolivia Perú Ecuador que no conozcan que desconozcan estos valiosísimos aportes que han hecho nuestros antepasados de forma tan específica para hacer agricultura en los Andes en las montañas andinas creo este es un reto como digo yo ustedes están dando los caminos están dando señales para encontrar ese Tincuy este encuentro de epístemes que permita como digo encontrar la forma de construir nuevos sistemas agroalimentarios ya que permitan no solamente alimentos saludables sino que permitan también consolidar la seguridad alimentaria tanto en los ámbitos locales como a nivel nacional hoy nos hablan Juan y Cecilia de esta gran riqueza hoy he sentido esa algo que a veces no 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 es fácil encontrar en 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 seminarios académicos sobre desarrollo rural pero ahora he encontrado eso no he encontrado que nos están hablando de un bien común en los países del área central andina y que debe tener y ustedes están proponiendo que tenga continuidad una continuidad que se enriquece que se y que se innova respondiendo a la pregunta que me pidieron que me hicieron yo les diré que en la universidad agraria en la cual yo trabajo ya hace casi 34 años he encontrado que desde que entré existen esfuerzos por que están centrados pero básicamente en este en individuos en docentes en pequeños grupos no está todavía institucionalizado pero en por ejemplo puedo hablar del profesor Zapater cuando yo entré el profesor Zapater era aquel docente que buscaba cómo construir cómo formar profesionales que tengan una visión integral que sean que tengan un reconocimiento y un orgullo por todo el proceso por toda esta ciencia andina una ciencia andina que no sólo está construida por artefactos o por técnicas o por algunos conocimientos o algunas construcciones sino por toda la esencia de porque está detrás del criar y criarse del trabajo con con alegría de un trabajo creativo de un trabajo respetuoso en este momento hay iniciativas muy importantes que ya llevan varios años como es todo el la propuesta agroecológica que vienen realizando desde el huerto no Saray Robert Ugaz también Carmen Felipe Morales también la en la facultad de ciencias la el departamento de biología con Juan Fabiola este Zulema etcétera gente que está apostando por una formación integral por un reconocimiento por por no dejar atrás este algo que es vigente dos minutos también hay esfuerzos hay esfuerzos en las otras facultades en sotecnia en economía en forestales pero como les digo son esfuerzos aún individuales son esfuerzos aún de pequeños grupos yo creo que lo que falta es institucionalizar esta esto en la universidad porque vuelvo y para terminar yo no puedo concebir profesionales de las ciencias agrarias que no conozcan este legado que han construido nuestros antepasados hace miles de años y que son tan adecuados a las montañas de los Andes muchas gracias ahora quiero presentar al segundo panelista a Benjamín Martí Corena actualmente presidente del CONCITEC físico de la Universidad Nacional de Ingeniería doctorado en la Universidad de Grenoble profesor en la facultad de ciencias de la uni entre el año 1969 y el 87 presidente del CONCITEC entre 2001 y 2006 y actualmente es nuevamente presidente del CONCITEC vicerector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya entre 2008 y 2009 gerente académico de la cooperación latinoamericana de redes avanzadas del 2010 y 2011 jefe de la oficina de evaluación de la investigación entre 2012 y 2014 y de la oficina de internacionalización de la investigación entre 2015 y 2018 todo esto en la Pontificia Universidad Católica del Perú la pregunta que me toca me toca leer es existen incentivos para las investigaciones enfocadas en transiciones agroecológicas y conocimientos locales ¿está claro? ¿no? Sí está claro muchas gracias gracias Chabaldo tienes ocho minutos Benjamín muchas gracias bueno a mí me ha interesado mucho escuchar las exposiciones de Cecilia y de Juan porque son bastante es un trabajo bastante complementario muy típico además de ONGs que están muy cerca del campesino no son tan distantes como lo académico que sin embargo por supuesto lo académico también se aproxima al campesino pero ellos están muy cerca muy cerca conocen su mundo conocen sus necesidades técnicas conocen también sus requerimientos en general temas de economía rural de sociedad rural sí hay por supuesto incentivos en realidad si consideramos el gasto anual del CONCITEC en asignación de recursos para investigaciones encontramos que el área de salud pública es la que tiene la mayor cantidad de asignaciones es decir proyectos de salud pública son los que ganan la mayor cantidad de proyectos de asignaciones de recursos y en segundo lugar los temas de agrobiodiversidad luego en tercer lugar vienen los temas de materiales industriales entonces hay esos tres campos que son los prioritarios en las asignaciones de recursos financieros pero recursos financieros van para investigaciones pero también para adquisición de equipo formación de laboratorios eso ya está más vinculado a las universidades que propiamente a las ONGs ¿no? las ONGs manejan más tecnologías y sus investigaciones tienen más orientación a los aspectos sociales que la sociedad rural entonces hay complementariedades hay ONGs que ganan un buen número de proyectos todo es por concurso o sea ninguna asignación se hace fuera de concursos o sea no está a la discreción de ninguna autoridad del CONCITEC el decidir quién recibe y quién no sino que se convocan concursos son alrededor de 40 40 concursos más o menos al año y ese conjunto de 40 concursos son como dije de distintos ámbitos por ejemplo o concursos sobre para financiar investigaciones concursos para relacionamiento internacional o relacionamiento nacional formar redes nacionales concursos para movilidad nacional e internacional concursos para financiamiento de equipamiento de laboratorio concursos para innovación y transferencia tecnológica ustedes pueden entrar a la página web del CONCITEC en realidad ahora es la página de Prociencia y encontrar ahí qué proyectos qué convocatorias están vigentes cuáles todavía pueden aceptar porque tienen la fecha límite un poco más adelante y por lo tanto tienen ustedes tiempo para presentarse a los concursos y también están ahí los formatos de aplicación las líneas que se que se que se respaldan que las que están siendo convocadas en general yo diría si quien quiera tener asignaciones de recursos del estado a través no sólo del CONCITEC sino también de PROINNOVAT es un fondo un poco mayor que el del CONCITEC y que está más bien manejado por el Ministerio de la Producción está también el fondo que acaba de terminar del PENIA pero que debe restablecerse seguramente a mitad del próximo año es el Fondo Nacional de Investigación Investigaciones Agrarias entonces yo respondo a la pregunta muy directamente claro que sí sí están los recursos ahí ahora y quiero eso también ser muy explícito no se asignan por voluntad de los directivos es un equívoco muchas personas piensan de que los directivos deciden a quién asignan no es así el procedimiento es que una vez que se convocan concursos esos concursos esos concursos digamos donde solamente se pueda financiar vamos a decir un concurso típico es un concurso en el que se presentan unos 700 proyectos y más o menos 120 150 son financiados por estricto orden de méritos y cómo se determinan los méritos a través de pares pares significa investigadores que están que son especialistas en los campos en los campos también lo son quienes han presentado los proyectos en el caso del CONCITECA hay más o menos 1400 investigadores pero la mayor parte que hacen la evaluación de los proyectos que se presentan a los concursos pero la mayor parte de ellos no viven en el Perú muchos de ellos 900 son peruanos que viven en el exterior ¿por qué es conveniente que no vivan en el Perú por conflicto de intereses? Hay mucha tendencia en general y eso es humano no es solamente en el Perú en el mundo es así no se da proyectos a quien puede presentar evaluar proyectos a quien puede tener conflicto de intereses y por lo tanto tener la predisposición a veces incluso inconsciente de favorecer a una institución o a una región o a un tema o a una visión dentro del tema y no tener entonces la suficiente neutralidad como para asegurar una evaluación este justa eso es lo que cuenta el CONCITEC es decir nadie puede pensar de que el CONCITEC asigna recursos por voluntad de sus directivos asigna recursos por concurso y quienes juzgan la calidad de los proyectos y recomiendan su premiación son evaluadores externos y ciertamente el prestigio de una convocatoria a concurso está dado por la calidad de sus evaluadores y por el respeto que los funcionarios los profesionales del CONCITEC ponen en respetar lo que los evaluadores han decidido entonces se hace una lista según las evaluaciones cada proyecto es evaluado por dos personas por dos pares que están generalmente en otros países son solamente unos 100 que están dentro del país los otros 1300 son peruanos o extranjeros vinculados al Perú que viven en otros países eso es lo que tenemos ahora yo quería señalar algo que me parece pertinente al tema que han abordado los dos expositores lo de agroecología saberes ancestrales sistemas de aprendizaje andinos el territorio peruano sabemos muy bien es un territorio que permaneció despoblado de población humana hasta hace unos 30.000 años en el norte y en el sur 12.000 tal vez 15.000 años a lo sumo en América del Sur de manera que este este territorio evolucionó con otras especies no con no con comunidades humanas y más bien vino a ser rediseñado el paisaje sudamericano con la entrada de poblaciones del norte al haber sucedido esto se produce un fenómeno maravilloso en América del Sur que es el del descubrimiento de la agricultura y definitivamente los primeros cazadores fueron los que extinguieron a la fauna a los mastodontes por ejemplo se conoce que los últimos mastodontes que existieron en la en el mundo murieron en el Perú por esos cazadores originarios ellos mataron a los últimos que existieron en el mundo eso es un dato este esencial de los paleontólogos entonces luego de esa experiencia sabemos muy bien que se produjo un fenómeno esencial que solamente se ha producido inicialmente en seis lugares del mundo que es el descubrimiento de la agricultura esos son descubrimientos únicos como llaman los historiadores de descubrimientos prístinos o sociedades prístinas ha habido en el mundo algunos miles de civilizaciones de las de las más fuertes algunos cientos que han ido desapareciendo y siendo sustituidas por otras por otras por decir la 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 occidental procede de la de la civilización greco-romana pero la greco-romana procede de la civilización minoica y la civilización minoica procede de la civilización del medio oriente la siriaca entonces hay ahí una relación de paternidad de filiación de una civilización respecto a otra la civilización andina no tiene padres ella es la madre de todas las civilizaciones que ha habido en esta región y que y que va a seguir habiendo y son solamente seis de este tipo de civilizaciones en el mundo la que se forjó a través del río en el río amarillo en la china en el guanjo la que se forjó en el río indo que atraviesa pakistán en el norte de la india la que se forjó entre los dos ríos eufrates y tigris es la mesopotamia la que se forjó final en el mundo en el en egipto alrededor del río nilo dénse cuenta todas estas civilizaciones discurren alrededor de un río un gran río y las que se forjaron en mesoamérica y en sudamérica disculpa disculpa que te interrumpa pero estamos ya por por ya estamos terminando sí verdad muchas gracias por avisarme entonces esto que les he comentado es este es lo que hacemos tenemos una un seminario de agro agro biodiversidad que se realiza todos los miércoles ayer fue el último de cierre de este año y está específicamente dirigido a escolares de todos los de todos los pueblos de todos los colegios del país de todos los distritos en el caso más más interesante donde hubo más hubo más de dos mil quinientos participantes y esto dura solamente una hora y es todos los miércoles de cinco a seis ayer fue el último de este año se va a reiniciar el primero de marzo y eso es en realidad una apuesta por incorporar al mayor número posible de jóvenes escolares a carreras que tengan que ver con el desarrollo de la diversidad biológica peruana creo que son favores complementarios de los esfuerzos tan importantes que ustedes han referido también quisiera finalmente para yo fui director del centro Bartolomé de las Casas hace en el año mil novecientos noventa y uno cuando Guido del RAN el fundador se fue a Francia por un año entonces fui un director interino y tengo una un gratísimo recuerdo de esa experiencia y me agrada mucho ver a nuestros colegas actuales en el centro de las Casas ahora me toca presentar al doctor Fernando Guillén Ayala director nacional en servicios educativos en el ámbito rural del MINEDU es educador licenciado en educación por la universidad nacional en sí enrique guzmán y va egresado de la maestría en educación convención en políticas y gestión de la educación por la universidad San Martín de Porres cuenta también con una especialización en el programa de gobernabilidad gerencia política y gestión pública por la pontificia universidad católica del Perú y es también especialista en gestión pública e innovación pedagógica y gestión de centros educativos cuenta con más de diecisiete años de experiencia en educación en el sector público y privado en capacitación promoción de innovaciones educativas diseño de programas y modelos de servicio educativo rural producción agraria y desarrollo de proyectos productivos formación técnica y desarrollo rural asimismo experiencia en consultoría asistencia técnica en educación rural a nivel internacional en varios países doctor Guillén me toca leerle la pregunta que le corresponde que es la siguiente que necesitaría el Minedu para incorporar los conocimientos locales ejemplos plantas medicinales pronósticos del tiempo nombre de la diversidad conservación de la pachamama etcétera que necesitaría el Minedu para incorporar estos conocimientos locales en las estructuras educativas rurales tiene ocho minutos doctor Guillén muy bien muy buenas tardes con todos y con todas agradecer por la invitación a este espacio agradecer también la presentación de Juan Torres y Cecilia Sueiro muy muy interesante la verdad uno cuando se encuentra en estos eventos se entera de cositas se entera de cositas que van ocurriendo en el contexto rural agradecer también a Cecilia perdón a Anilda y a Benjamín que me antecedieron en los comentarios voy a tratar de dividir en tres partes los comentarios primero lo que tiene que ver con justamente el proyecto escuelas rurales y las cambiantes montañas tropicales que me parece sumamente importante poder resaltar el trabajo que viene realizando el doctor Juan Torres con este proyecto en estos espacios y tal cual ratificar que los contextos andinos tienen su diversidad así como los amazónicos la Amazonía alta la Amazonía baja no es lo mismo hablar de contextos andinos y tratar de estandarizar a toda la franja andina entonces ahí hay territorios que caracterizan y tienen especial énfasis en ciertas características geográficas climáticas lo cual ha resaltado muy bien el Juan Torres decirle también que sí ahora somos casi un poquito más de 62% de colegios en ámbitos rurales entonces ha habido un ligero incremento a razón de que el censo 2017 se ha recategorizado en algunos espacios y sí o sea las escuelas rurales si bien es cierto en todas casi si no es que todas muchas de ellas o la gran mayoría han sido levantadas y digamos con el empuje de las comunidades de las organizaciones comunales muchas escuelas muchas comunidades han peleado para sacar adelante peleado en el buen sentido porque gestionado ante las autoridades locales gobierno local la UGEL y otros actores en territorio para conseguir sus escuelas y muchas de ellas es el esfuerzo muchas de esas escuelas es el esfuerzo de la comunidad y los padres conjuntamente con las autoridades y ahí el gran número de escuelas justamente que busca tener este espacio que hay mejoras que hacer ese es el gran reto el cual justo quería comentar respecto a que el 2018 se aprobó la política educativa la política de atención educativa en ámbitos rurales entonces esta política aprobada con decreto supremo 013 incorpora cuatro elementos claves que tiene que ver y una de ellas justamente tiene que ver con la mejora de las condiciones físicas también con las con las sociocultural más aún ahora este ha sido parte negativa del efecto de la pandemia en los escolares las niñas niños adolescentes padres familia y la comunidad entonces esta política incorpora estos cuatro ejes o cuatro alineamientos de prioridad una de ellas tiene que ver con aprendizajes la otra con docentes ya decía la de condiciones pero también el de bienestar y trayectoria educativa más allá de solamente enfocarse en un grupo etario sino más bien ver y tratar de atender toda la trayectoria educativa incluida la educación de alumnos entonces este este documento normativo un documento de política es un elemento clave para el despliegue de estrategias este intervenciones y acciones ya sea por los o el gobierno central o los gobiernos descentralizados ¿no? en la que puede incorporar este elementos que tienen que ver justamente para fortalecer la política desde DICER desde la dirección de servicios educativos del ministerio de educación venimos también impulsando además de impulsar la implementación de la política rural tenemos el desarrollo de modelos de servicio educativo del nivel secundaria que buscan justamente atender esta diversidad en el territorio ¿no? estos modelos incorporan dentro de su propuesta de gestión y pedagógica elementos que tienen que ver con la diversificación curricular con las dinámicas y actividades productivas de las familias y las comunidades en el territorio y otros elementos como el de flexibilizar la jornada escolar ¿no? y otros que tienen que ver con el atender a estudiantes que vienen de zonas muy alejadas como es el caso de que incorpora el servicio de residentado ¿no? pero también disculpe que lo interrumpa me dicen que le quedan dos minutos disculpe correcto correcto ok pero también elementos que tienen que ver con lo pedagógico todo lo material pedagógico que se distribuye en escuelas multigrado por ejemplo se desarrolla a través de ese ahí suelo comentar para cerrar esta primera parte y trataré de correr que el Ministerio de Educación tiene un organismo adscrito que es el Fondo Nacional de Desarrollo para la Educación Peruana y que yo sugeriría al doctor Juan que podamos ver la posibilidad de inscribir en una siguiente edición de este concurso nacional de innovación educativa que se va a lanzar hoy justo esta semana acabamos de cerrar este primer tercera versión del concurso de innovación en la cual han sido reconocidos 149 proyectos de las casi 2000 escritas entrando un poquito y pasando rápidamente a la a la exposición de Cecilia en realidad la concepción de educación este va más allá de solamente enfocarse en la escuela y eso es algo importante que el currículo nacional incorpora ¿no? en sus elementos porque no basta solo centrarse y en lo real tenemos esa claridad de que no basta solo centrarse en la escuela sino en la comunidad educativa incorpora padres de familia y actores de la comunidad que son elementos claves para la gestión o gestión del servicio educativo en territorio ¿no? Resalto lo importante que ha puesto en evidencia el fondo eje enfoque el buen vivir que es algo que está ligado a la bien causa y que estamos con ese proceso de incorporación en las escuelas con estos elementos que son claves ligados al calendario comunal o actividad productiva ¿no? Tenemos como decir también un mecanismo de subvención en Cusco por ejemplo tenemos un convenio con la asociación Hop Perú Holanda en la cual se aprovecha digamos esta experiencia de agentes del territorio para poder incorporar innovaciones en las escuelas rurales ¿no? Finalmente solo para mencionar y ligado a la pregunta final o la pregunta que me han hecho en realidad en términos de cómo o qué se necesita el minedo para incorporar en realidad el minedo es un ente rector ¿no? en la cual ya hay un marco curricular que establece o determina los procesos de diversificación curricular este currículo se aprobó como muchos sabemos en 2017 con alguna modificación perdón en 2016 con alguna modificación en 2017 pero hay un elemento clave que se acaba de aprobar hace poco ¿no? que son los lineamientos de la diversificación curricular hace poco digo porque ha habido un proceso que ha acelerado justamente la emisión de este documento que ha sido todo el tema de la pandemia y cómo pensar y repensar y salir fuera de la caja y cómo hacer más bien que los territorios o los aprendizajes se enganchen a las actividades a las dinámicas productivas de las comunidades muchas gracias me avisan que hay unas preguntas entramos ahora a una ronda de preguntas a cada uno de los expositores y panelistas cada uno de los expositores y panelistas se les hará dos preguntas al mismo tiempo para responder seguidamente primero vamos a empezar con los expositores y luego los panelistas cada participante tendrá cuatro minutos para responder ambas preguntas empiezo por reposición de Juan Cecilia y Anela pregunta ¿cómo es que están pensando facilitar este enfoque a los profesores de las escuelas rurales que tienen que incorporar esto con lo que les exige MINEDU? esa es la primera pregunta la segunda pregunta Vicente Rojas pregunta maestro Juan Torres cuando indica que no podemos regresar a lo anterior entre comillas ¿se refería a lo que era antes de la pandemia o que debemos adaptarnos a la nueva normalidad mundial? luego hay dos preguntas para Cecilia Sueyo una de María Escurra la debilitación del liderazgo comunal ha afectado la agroecología andina cuando los jóvenes no quieren inscribirse como comuneros que afecta casi todo el funcionamiento desde la fertilidad hasta la semilla y la seguridad alimentaria ¿cómo revertir? la debilitación del liderazgo comunal ha afectado la agroecología andina cuando los jóvenes no quieren inscribirse como comuneros lo cual afecta casi todo el funcionamiento de la fertilidad hasta la semilla y la seguridad alimentaria ¿cómo revertir? pregunta de José Sánchez ¿qué estrategias y metodologías emplean para lograr la adopción de nuevos conocimientos en alumnos y adultos mayores? yo comienzo ¿no? muy bien con respecto a la pregunta de Cecilia hay márgenes para incluir hay espacios para incluir conocimientos locales o dentro del currículum contextualizar hay márgenes dentro de las líneas grandes de Minerv y yo personalmente nosotros la universidad ¿no? ¿para qué? con el apoyo aquí está nuestro decano y no puedo dejar de mencionar a la Fundación Magnai que es la que ha apostado por esto al final ella es la que ha apostado porque nadie se va a oponer a los conocimientos tradicionales a la escuela pero a la hora de los proyectos no es el mismo comportamiento ¿eh? hay más fondos para otras líneas pero no para estas entonces yo creo que este si hay márgenes de juego además hay este funcionarios pues no como Fernando Guillén ¿no? no todos son a veces uno tiene esa idea la MINEDU o el AUGEL el semáforo ¿no? este lo sobrecargan es cierto hay algo de eso pero yo creo que hay márgenes también y el reto está de trabajar con el MINEDU con la SUGEL con las de no hacer yo mi colegio experimental yo hago lo que quiero no la idea es ir ahí a hacer cola hacer lobby estar en la fila para que lo atiendan a uno y pueda acceder a determinadas facilidades ese es el reto que nos hemos planteado con lo público queremos construir una república tenemos que fortalecer lo público ese es un y lo es un suicidio regresar a la a la a lo anterior porque lo anterior era muy precario hemos sido personalmente hablo que nosotros vamos al campo muy condescendientes con tanta precariedad no por gusto nos ha pasado lo que nos ha pasado por eso regresar a esa normalidad de antes de la pandemia sería un suicidio tenemos que cambiar no podemos regresar a lo anterior hay lecciones aprendidas hay que aprender de los errores que se cometieron a eso me refiero con que sería un suicidio regresar a lo anterior a la pandemia bueno la primera pregunta ¿no? ¿cómo revertir esta situación? en realidad creo que es una de las preguntas que nos convoca acá a todas y a todos y que siempre tratamos pues de de ver como como desde pequeños espacios desde donde podemos aportamos en lo que en lo que nos corresponde nos toca para poder este revertirlo justamente ¿no? además además yo creo que ahí pues esto de las formas de organización ¿no? es cierto la agroecología no es solamente pues una serie de técnicas unas recetas ¿no? sino que son un sistema complejo ¿no? creo si es que tengo que enseñar algún tipo de respuesta o de propuesta que trate de condensar un poco lo que lo que estamos haciendo como CBC ¿no? es que en realidad ante las crisis sistémicas que estamos viviendo pero además la crisis climática ¿no? en la que nos encontramos ¿no? hay que proponer ¿no? la agroecología y además las formas distintas de organización para la vida ¿no? las epistemologías distintas justamente ¿no? como alternativas ante estas epistemologías que nos han llevado a la crisis al abismo ¿no? a la destrucción en realidad también de nuestra condición de sociedad humana y no humana creo que por supuesto ¿no? dado que vivimos en un mundo signado por el mercado hay algo ahí que tenemos que trabajar y es realmente visibilizar ¿no? como la propuesta agroecológica puede hacerle frente a la dependencia además a una dependencia de combustibles fósiles que es atroz ¿no? y que puede terminar siendo en realidad súper viable súper rentable creo que una dimensión importantísima y ahí entra a tallar la formación más de ciencias sociales y como decía el profesor Juan también ¿no? poder teñir ¿no? las propuestas agroecológicas locales indígenas campesinas de prestigio nos podría ayudar muchísimo a promoverlas realmente con una visibilización de la necesidad de condiciones de vida digna para todas y para todos y el rol que tienen pues las campesinas y los campesinos en una sociedad viable con una dimensión utópica de buen vivir para la segunda pregunta en realidad no promovemos tanto la adopción de nuevos conocimientos sino más bien el reconocimiento de los conocimientos y las formas de entender el mundo locales ¿no? compatibilizadas de repente con estos lenguajes más contemporáneos si quieren o académicos científicos reconocidos justamente con prestigio pero buscamos todo el tiempo ¿no? que se pueda vincular todo lo que estamos planteando promoviendo diciendo ¿no? compartiendo con todo lo que ya existe de conocimiento de sabiduría de trabajo ¿no? de entendimiento además y de recuperación ¿no? de cómo funcionan realmente estos sistemas tan diversos tan ricos y tan esperanzadores ¿no? para una situación de alto riesgo y variabilidad climática como el que estamos viviendo entonces por ahí irían un poquito las dos respuestas a las preguntas que me plantearon muchísimas gracias ahora nos toca las preguntas que están dirigidas a los panelistas para Nilda Varas de Maruja Gallardo ¿cómo se pueden articular estas experiencias en torno a la agroecología con las acciones desde el Estado? por ejemplo a través del MIDAGRI o del proyecto HAKUGUIÑAI de FONCODES MIDIS ¿es posible? ¿en qué medida y cómo? y la segunda pregunta de José Sánchez ¿cómo recuperar los conocimientos ancestrales agropecuarios e incluirnos en nuestra labor docente y en los proyectos de desarrollo rural? luego hay dos preguntas para Benjamín Martí Corena primera pregunta ¿desde el CONCITEC se están evaluando los marcos que provee la agroecología para promover el desarrollo agropecuario sostenible? y la segunda pregunta ¿es posible que desde el gobierno se pueda brindar un incentivo económico a aquellas comunidades que mantienen sus saberes ancestrales ancestrales durante el tiempo? finalmente para el autor Fernando Guillén pregunta de Nilfa Maritza primera pregunta ¿podría decirse que el modelo educativo del Perú es una copia de modelos extranjeros con realidades distintas a la nuestra? la segunda pregunta de Oscar Jesús ¿qué tan sostenible es hacer acciones de capacitación con maestros que son contratados por un año? disculpa siempre nos pasa eso bueno Amaruja creo que ¿cómo articular estas experiencias? yo creo que el hecho de que ya las estén sistematizando las estén comunicando y difundiendo creo que es un aspecto muy muy importante pienso que yo no no conozco mucho lo del Minagri ni del otro programa que tú has mencionado de Foncodes sin embargo creo yo de que se abre una esperanza en este momento con la propuesta de la segunda revolución reforma agraria que está destinada bueno tiene un nombre rimbombante pero fundamentalmente está destinada a me parece a mí a incentivar a reconocer la pequeña producción familiar que es la que mayormente están involucrados nuestros productores andinos entonces creo que ahí es muy importante es decir yo tengo la esperanza porque uno de los aspectos que que consideran es la necesaria interrelación entre los diferentes sectores y si bien son sectores que tienen que ver con la producción agrícola con el desarrollo rural sin embargo creo de que proyectos como estos ponen un reto de que tienen que incorporar el aspecto educativo creo que este es lo fundamental ¿no? es decir la articulación tiene que ser una articulación entre el ministerio entre los diversos ministerios sobre todo el de educación el Minagri el de ambiente creo que son los factores y también yo veo de que están involucrados también algunos otros ministerios como el de produce por ejemplo respecto a a cómo recuperar conocimientos yo creo que ya tenemos desde hace más de casi un siglo el empeño que vienen realizando académicos desde de diversas naciones que han sido enamorados y encantados por los valiosos aportes de nuestros antepasados hay un camino o sea generalmente como conocemos esto es a través de lo que ellos han producido y también lo que han producido los científicos sociales en el Perú ya creo que hace más de 50 30 años más o menos se viene dando esta situación recuerdo y muy rápidamente como Julio Guerra me decía Nilda es importantísimo ya que está usted en la católica que nuestros alumnos conozcan yo salí de la agraria soy un técnico internacional y recién pude conocer los aportes de nuestros antepasados en México ya este hace un par de meses trabajando con alumnos de agrícola también hablándoles de los grandes aportos de nuestra cultura en materia de gestión y manejo del agua ellos decían ¿por qué tenemos que llegar al posgrado para saber estas cosas ya es decir yo creo que tiene que haber lo que decíamos una política tiene que haber de recuperación pero sobre todo yo creo que en el fondo hay que luchar contra una corriente que es de desprecio que fue de desprecio de estas y de no reconocimiento y en la medida en que los agricultores sigan cultivando sigan produciendo utilizando esta estos conocimientos y estas prácticas creo que eso nos garantizan que puedan seguir existiendo ¿ya? porque miren este momento en que estamos con la pandemia uno de mis grandes alguna vez hemos conversado con Benjamín una de mis grandes preocupaciones era la pandemia atacaba a los mayores y ¿dónde está el conocimiento? ¿dónde están los saberes y los haceres en ellos? ¿por qué? porque se están rompiendo las cadenas ¿ya? con la migración los jóvenes están saliendo y entonces los viejos son los que se están quedando en el campo y si ellos mueren está muriendo el conocimiento y eso es irrecuperable yo creo que ahí hay un ¿no? algo para terminar algo que es una tarea de todos recuperar por una parte revalorando el hacer actual de los que viven y recuperando este el conocimiento de aquellos que todavía quedan y que nos pueden expresar y que podemos escribir gracias yo quisiera primero referirme por supuesto a la primera de las preguntas relacionadas con cómo evalúa el consintec la agroecología para el desarrollo sostenible este año el primero de julio se aprobó la ley treinta dos quince que es la ley del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación en esa ley se atribuye al sistema quince perdón veinticinco funciones que están numeradas y la segunda de esas funciones es esta la de agrobiodiversidad la del sostenimiento la del desarrollo sostenible teniendo en consideración no solamente la ganancia económica sino la ganancia ambiental y la ganancia social no hay desarrollo sostenible teniendo únicamente como concepto de sostenible la ganancia económica la ganancia tiene que ser social pero la ganancia económica no se redistribuye igualmente entre todos sino se queda en manos de muy pocos la ganancia ambiental es para todos la ganancia social es para todos y entonces estas dos formas de estas dos dimensiones de la sostenibilidad están contempladas de la ley y además no en la no en la última de las de las funciones que se atribuyen al sistema en la segunda de las veinticinco funciones eso me me ha sido aceptado tanto por el ejecutivo como el legislativo y estando allí puesto que la próxima semana se va a entregar el reglamento de esa ley hacia fines de año debería ya estar en funcionamiento esa ley y eso tiene que traducirse en las convocatorias a concurso si debe haber apoyo a estos proyectos y el otro punto respecto a las comunidades si pueden recibir apoyo claro que pueden lo que pasa es que tienen que postular igual que todos no es que se asigne recursos digamos por la las preferencias de los directivos del CONCITEC se concursa y a veces las comunidades no tienen como concursar directamente porque no tienen especialistas en redactar proyectos ganadores pero para eso están las ONGs al lado de ellos para eso están las universidades al lado de ellos para trabajar con ellos que yo creo que es lo que hace Yanapaya entonces eso es lo que hay que hacer presentarse a concurso este año por ejemplo hemos convocado dos concursos de ciencias sociales no necesitan esperar por supuesto concursos de ciencias sociales puesto que si bien hay mucho de ciencias sociales en el mundo rural también hay mucho de ciencias naturales hay mucho de todo de geografía de física de biología sobre todo ¿no es cierto? de química entonces claro que se puede hay que tener el marco institucional adecuado para que todos reciban lo que se requiere y efectivamente tener desarrollo sostenible rápidamente para tratar de responder gracias por la pregunta en realidad son preguntas que pueden llevar hasta un par de sesiones de 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 discusión ¿no? respecto al al modelo educativo de Perú si es copia del extranjero en realidad yo diría que no no porque este hay procesos que se van construyendo en función de de ciertas características culturales territoriales ¿no? este no y dada nuestra diversidad en realidad hay hay cierto hay cierta influencia en los en nuestro modelo educativo ya por un fenómeno global sin embargo creo que en estos últimos años hemos avanzado a poder incorporar ciertos procesos como esto el que venía comentando relacionado a la diversidad a la diversificación curricular ¿no? elementos que tienen que ver con justamente uno de los temas claves que se mencionaba en la pregunta que es cómo incorporamos los superes locales ¿no? hay hay todavía camino por recorrer obviamente para desarrollar otros componentes a desarrollar orientaciones más específicas ¿no? pero ya el currículo nacional y este documento denominado lineamientos para la diversificación curricular constituye ya avances importantes que nos van a permitir incorporar justamente esos saberes locales en los procesos de aprendizaje ¿no? Respecto a la segunda pregunta en realidad muy buena en realidad la pregunta de cómo se pueden desarrollar acciones de capacitación con maestros que son contratados por un año en realidad justo algo que comentaba en la intervención anterior respecto a la política educativa en ámbitos rurales es cómo cambiamos más bien la concepción de problema a potencialidad ¿no? vista justamente el ámbito rural con este nuevo enfoque de la nueva ruralidad ¿no? vista ya no desde una construir políticas desde una mirada oye están muy mal siempre son los necesitados siempre son los carentes más bien cambiar el chip a ver más bien el ámbito rural como potencialidad y sobre esa potencialidad esta dinámica que debe haber lugar urbano en realidad ya no podemos hablar de un límite algo que delimita esto es rural y esto es urbano sino más bien pensar en esta dinámica de intercambio que justamente ocurre por lo comercial por intercambio por lo que ya comentaba también Juan ¿no? hoy tenemos yo hasta la semana antepasada hace dos semanas decía no tengo chicos venezolanos en instituciones y la semana pasada hice una corrida ¿no? solo en primaria multigrado tenemos alrededor casi trescientos niños y niñas venezolanos en instituciones educativas rurales ¿no? y lo mismo ocurre en secundaria en monsignor rurales hay un fenómeno que está cambiando y a ese fenómeno a esa característica hay que responder ¿no? entonces en esa línea no hay que pensar en que siempre lo comento no es que vaya a diseñar pensar en el problema del docente hay una hay una rotación el docente va a estar contratado un año verlo como problemática ¿no? más bien pensar desde una mira decir ok eso es mi docente ¿no? mi docente sé que se va a ir en un año que va a estar contratado sé que no me va a durar en lo rural porque va a aspirar siempre a moverse a otro espacio por situaciones personales familiares entonces bajo esa característica tengo que formular acciones de capacitación o de formación que tengan que tengan que incorporen justamente o tengan en cuenta esa dinámica dinámica que ocurre con los docentes en el ámbito rural no pensando en que se va a ir al año y va a perder el conocimiento o voy a perder un elemento capacitado un personal capacitado sino pensar en que ese docente que voy a capacitar si bien es cierto voy a diseñar respuestas y acciones formativas que va a contemplar ese año pero también va a ser un elemento que ese aprendizaje lo va a llevar a otro espacio últimas palabras enfocado en medios para contribuir a la transición agroecológica desde los saberes ancestrales dinámicas de los sistemas de entreprendizaje andinos cada participante por favor dos minutos bueno me van a perdonar pero yo no creo mucho en esta generación yo creo que tenemos que trabajar con las escuelas con los profesores con los niños con la esperanza que ellos no vuelvan a repetir lo que hemos hecho gracias bueno ante ese mensaje yo trataré de poner un poquito de optimismo en realidad de repente más por mi edad trataré de serlo en realidad yo pensaría que ante las distintas o sea ante el abismo que vemos en el que nos encontramos podemos tener ahí el argumento mayor para poder plantearnos alternativas soluciones en realidad que tengan que ver también con cambios profundos de decrecimiento de una vinculación diferente con el entorno la naturaleza los seres humanos sino humanos y pensar que en realidad todo eso no son tonterías sino que son realidad entonces yo espero que por ahí tengamos algún atisbo de esperanza sí bueno yo voy a ir a algo que se llama mercado en este momento el mercado está exigiendo productos orgánicos productos agrosostenibles hay ya grupos grandes de personas que están deseando y compran y buscan productos que no estén producidos por agroquímicos o que no sean respetuosos de la naturaleza mercados que no son que son locales pero también globales yo creo que de alguna manera influye entonces el mercado va a ser un importante medio para ello yo creo que yo veo el tema por el lado institucional me parece que todas las instituciones tienen que rediseñarse ninguna institución debe pensar que lo que ha venido haciendo hasta aquí es posible continuar haciéndolo es otra forma de decir lo que ha dicho Juan no pueden quedarse como están ninguna institución está preparada para el futuro y tienen que prepararse ONGs universidades pequeñas empresas Estado Concitec tienen que rediseñarse repensarse profundamente no pueden seguir haciendo exactamente lo que han hecho como si estuvieran siempre haciendo las cosas bien eso es fundamental yo creo desde mi punto de vista confío mucho en la persona confío mucho en este intercambio intergeneracional y también confío mucho en que al espacio rural como comentaba no solo basta pensar en los niños niñas o sea es importante es nuestro rol como sector como política no sino también todo esto soporte que puede ser y que es de hecho en el contexto rural hay y en los modelos que tenemos hay mucha participación de la familia y la comunidad de hecho incorpora yo diría hasta un nivel de cogestión en el servicio educativo y en este creo que en este cambio este respecto a la pregunta creo que la escuela tiene un rol muy muy importante en ese proceso pero vuelvo a recalcar vista desde justamente tratar de recuperar estos saberes y este intercambio intercambio que pueda ser útil y pueda desarrollar esta dinámica familia escuela comunidad eso muchas gracias quiero solamente resaltar es que la agroecología reconoce busca recuperar los conocimientos ancestrales no es cierto los conocimientos transmitidos al interior de las familias y es importante que se entienda que eso existe y que es valioso porque por otro lado todavía todavía se sigue negando que exista un conocimiento propio local y más bien se trata de decir que que son que son tonterías básicamente ¿no? y el problema es que esa idea equivocada sigue primando en los centros educativos de educación superior todavía ¿no? y se sigue escuchando a las autoridades decir que hay que modernizar la agricultura que el el agricultor familiar tiene que exportar y cosas así por el estilo ¿no? entonces existe y los trabajos que se han presentado las las presentaciones que se han hecho y los comentarios que se han recibido enfocan dos aspectos y dos maneras interesantes de hacer ese proceso de transmisión de los conocimientos de los de los jóvenes mejor dicho de los abuelos y los padres a los jóvenes y cómo hacerlo en la escuela al centro recuperando haciendo como un puente y a la vez innovando y convocando otros actores es decir son unas dinámicas interesantísimas lo mismo lo que se está haciendo en el centro de Bartolomé de las casas y una cosa para terminar que la dijo María Escurra en una anterior presentación creo que fue el anterior seminario la importancia de documentar y evaluar las experiencias que se están haciendo ¿no? el problema es que mucho de lo que se se logra no no se materializa en documentos que se comparten algo como lo que se ha realizado hoy ahora no es tan frecuente creo yo y necesitamos eso documentar evaluar y construir entonces conocimientos con base en las experiencias de los proyectos un gran agradecimiento a la fundación McKnight por este y a los organizadores a Catherine y a Yanapay por organizar estos seminarios tan valiosos y tan interesantes y agradecer a todos los participantes también ha sido una una experiencia muy muy simpática para mí de manera que les agradezco nuevamente eso es todo muchas gracias 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 Teobaldo Juan Benjamín Cecilia Fernando muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación hasta pronto nos vemos muchas gracias a Yanapay gracias bueno agradecemos enormemente a todos los expositores Juan Torres Cecilia Azueiro a los panelistas Nilda Varas Benjamín Martí Corena y Fernando Guillén y al moderador Teobaldo Pinzas por un magnífico seminario y a cada uno de ustedes los participantes también les damos gracias por darse un tiempo para reflexionar por sus aportes y sus preguntas muy interesantes sobre la agroecología saberes ancestrales y sistemas de interaprendizaje andinos un tema que siempre debe estar presente agradecemos también que nos apoyen completando la evaluación del seminario que aparecerá al término de la sesión de Zoom y aprovecho la oportunidad para invitarlos al siguiente seminario sobre agroecología economía campesina y mercados agroecológicos que se realizará el próximo jueves 25 de noviembre a la misma hora de 4 a 6 de la tarde ahora sí damos por terminado este seminario y nos vemos la próxima semana que estén bien y hasta pronto chao chau chau chau